Mi boca encontró la tuya en una dulce emboscada Mi abrazo pobló tus miedos aquella loca mañana De la nada me hice gritos desvistiendo tu alegría Y fui un te quiero en voz baja para aferrarme a tu vida Y me encontré con la noche que mirándome a la cara Me dijo que a su rocío nunca te lo regalara Que le pidiera la tarde que seguro me prestaba Un ramito de calor pa' decorarlo en tu almohada Y me pareció tan poco que le pedí a la mañana El amanecer más bello para enredarlo a tu cama Se puso tan triste el tiempo que se ha nublado y lloraba No entendió que este mortal tan ciegamente te amara Y es que te quiero y te quiero metida dentro del alba Te quiero porque eres libre como el viento en la montaña Te quiero por lo que quiero que a tu vida le faltaban Te quiero porque te amo lo demás no importa nada Perdió su sabor la miel si he probado tus mañanas Sin tus recuerdos no hay sueño y hasta se evapora mi alma Se rombran los sentimientos con lágrimas de nostalgia Solo con imaginarme que no te tendré mañana Siento que cuando sonríes el sol de a poco se apaga Se pone el rojo de envidia al ver tu risa tan clara Que desparramos colores sobre las verdes montañas Y me muestran los caminos que conducen hasta tu alma Me siento niño indefenso cuando siento que me abrazas Respirándome tan cerca el fuego grita en mi alma Intento quemar tus miedos ya que en silencio me llamas Pues te vistes de deseo suave, tímida y callada Y es que te quiero y te quiero metida dentro del alma Te quiero porque eres libre como el viento en la montaña Te quiero por lo que quiero que a tu vida le faltaban Te quiero porque te amo lo demás no importa nada Con mi familia le faltaban lo demás no importa nada Y Con mi familia le faltan lo demás no importa nada Gracias.